Las más variadas reacciones hubo entre los usuarios de la locomoción colectiva de Osorno luego que algunos gremios anunciaran un alza de sus tarifas para el próximo 15 de abril. Quienes ya comunicaron de este aumento son los empresarios de las líneas números 111, 112 y 5º Centenario que cubren sectores tales como Villa Jardín del Sol, Jardines del Sol, Mira Sur, Alto Osorno, Villa Quilacahuín, Santísima Trinidad, 5º Centenario, Villa Almagro y sus alrededores. Ellos han señalado que el alza de los combustibles y también de los repuestos los obliga a subir la tarifa diurna de 400 a 450 pesos, 500 pesos entre las 21 y 24 horas y del acero hasta las 6 de la mañana, 600 pesos. Está malo, encuentro, porque no suben los sueldos y todo sube, encuentro que está malo. Pero uno tiene que ponerse por ambos lados, por parte de los colestiveros que sube la benzina y uno para las personas que trabajan todos los días, también es complicado porque tienen que estar pagando todos los días igual, así que para los colestiveros está bien porque con ellos, sus ganancias que tienen ellos también. Bueno, mientras suban los sueldos no hay un problema, caso contrario no se puede porque el bolsillo es escaso. Bueno, si sube el combustible se supone que tiene que subir el pasaje, pero es caro. A estas líneas de colectivos, como son las 111, 112 y Quinto Centenario, se podrían eventualmente sumar otros recorridos donde no existe prácticamente competencia con los microbuses, como es el sector de Rahué Alto y Vajería, ya que la escasa presencia del transporte mayor y la necesidad de desplazarse de miles de personas permite desarrollar una estrategia de esta naturaleza.